... Segundo bloque de Con el Diario del Lunes, aquí en Redacción Abierta en la pantalla de Canal 10. El espacio de perfil y punto a punto para compartir con ustedes las principales novedades de esta semana en materia política y otras. Pero vamos a hablar de política, porque el primer invitado esta noche es Héctor Oscar Pichi Campana, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, pero a la vez es nada más ni nada menos que el responsable de la campaña de Hacemos Unidos por Córdoba, que tiene como candidato a la Intendencia Daniel Passerini. Pichi o Héctor Oscar Campana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Pichi siempre, todo el mundo me dice Pichi, así que ¿para qué vamos a cambiar ahora? Te vamos a preguntar y te vamos a llamar Pichi. De lleno metido en esta campaña que, digamos, no va a ser demasiado prolongada, pero que tiene un trabajo intenso. Sí, de lleno ya hace bastante tiempo, ¿no? Porque en realidad esto comenzó prácticamente cuando estaba la campaña provincial, que Daniel se tuvo que hacer cargo, digamos, como viceintendente en la licencia de Martín de la Intendencia y bueno, prácticamente hay campañas superpuestas ya ahora desde los últimos 15 días y por los próximos 15 días directamente en los temas municipales para la elección del domingo 23. ¿Y corren con una ventaja después de haber en la provincial, haber ganado Córdoba Capital? Yo no subestimaría a los votantes. Yo creo que la gente nos está demostrando en las últimas elecciones que entiende muy bien lo que vota, sobre todo con la boleta única. Muchas veces ha tenido elecciones y sabe diferenciar muy bien cuando elige gobernador, cuando elige presidente y cuando elige en este caso intendencia. Así que te diría que la mejor encuesta que tenemos es lo que ocurrió hace dos domingos en la elección al gobernador, donde hubo un apoyo muy importante al gobernador electo Martín Yayor, intendente de la capital. Pero son las elecciones distintas. Estamos confiados en que se ha plebiscitado la gestión y que la gente de Córdoba ha dicho aprobado. Yo no encuentro motivo más allá de que va a haber una campaña con propuestas que la gente nos quite su respaldo, porque la ciudad ha cambiado y eso lo sabe todo el mundo. Ahora, Pichi, vos que sos un hombre del deporte, representante de Atenas durante muchísimo tiempo, decíamos fuera de cámara, se picó. Se picó la campaña, como se dice en el fútbol, también en el básquet. ¿Por qué se están hablando de estos temas de narcotráfico, de inseguridad, pero desde otro punto de vista y no hay tantas propuestas? En realidad no se picó. Creo que surgió a la luz realidades que se viven en la lista del espacio opositor. Nosotros solamente lo que hicimos es reflejar, lo que hizo Daniel es reflejar, y mucha gente lo que un matutino muy importante de Córdoba reflejó en una nota, ¿no? Que había habido un allanamiento en la casa de un candidato, donde se había encontrado material de campaña de Junto por el Cambio, dinero y después un pedido de la esposa de este candidato de reintegro del dinero que el fiscal se negó. Simplemente eso. Si yo me pongo a hacer un poco de historia, donde ha habido infinidad de denuncias fue en la parte final de la campaña gobernador, ¿no? Donde inclusive en medio de Buenos Aires se dijeron cosas absolutamente sin ninguna prueba. Nosotros lo único que hicimos es reflejar lo que pasó, lo que se informó de la justicia, obviamente, y en un medio periodístico local. Ahora, ¿qué quiere decir eso de lo cual informamos todos, no? Estamos hablando de Cesarotti, un dirigente vinculado al espacio Rodrigo de Loredo, el allanamiento que vos decías. ¿Qué significado tiene eso? Yo lo que no escuché nunca a Rodrigo de Loredo hacer algún tipo de aclaración o a ver qué decisión va a tomar. Yo lo que sí creo, y lo que le dijo Daniel Paseerini, obviamente, cuando hablo de Daniel, de nuestro candidato a intendente, es que el narcotráfico no se negocia absolutamente nada. Ya lo ha dicho Martín Yarrllora, con diferentes ordenanzas que se han sancionado en la municipalidad de Córdoba. Esto es una responsabilidad de todos. Y todos tenemos que ser consecuentes como obramos y las cosas que hacemos. Lo que decimos y lo que después hacemos y proponemos a la ciudadanía. Simplemente eso, nada más. Nosotros solamente reflejamos. Ahora, ¿no será que se han quedado como en una chicana? Porque Cesarotti no está imputado, incluso su pareja no está imputada. Salió, incluso muy confuso todo. Pero es, digamos, el nivel de discurso cuando uno dice se tiran en narcotráfico de uno al otro. Realmente, digamos, es un tema tan preocupante que a veces parecería que se lo trata con mucha liviandad. Por lo menos en nuestro caso no. Creo que sí, no han dado las explicaciones correspondientes, ¿no? Porque lo que hemos reflejado es simplemente lo que hay con pruebas. Hubo un allanamiento, hubo una imputación. Creo que hay una persona detenida. Hubo un pedido de la pareja Cesarotti que le reintegren un dinero que estaba para la campaña. No lo hemos dicho nosotros. Esta es la realidad. Yo, la verdad, que me gustaría que no estuviéramos hablando de estos temas. Me gustaría que estuviéramos hablando de las cosas que le importan a los ciudadanos, de las cosas que va a hacer Daniel, pero esto también es una realidad. No pusimos nosotros el tema del narcotráfico en esta campaña. Nosotros siempre hemos dicho que vamos a hacer una campaña absolutamente con propositiva, con propuestas. De hecho, las tenemos, ¿no? Tal vez a lo mejor no se hace tanto hincapié en eso porque esto puede generar algún título. Pero Daniel ha comentado ampliamente las propuestas que tenemos y la continuidad, ¿no? Porque muchas de las cosas ya se vienen haciendo y muchas de las cosas son cosas que quedan pendientes que seguramente en los próximos cuantos años se van a realizar. Ahora, Héctor, a esto no le conviene a nadie, ¿no? Pero a alguno de los dos le conviene menos porque, digo, es como decís vos esto. A mí me encantaría no estar, y a Daniel también, por supuesto, no estar hablando de estos temas, pero son realidades. Hace rato que se está hablando del tema, ¿eh? Digo, hemos sido nosotros los que hemos sacado este tema a la luz. A la luz, la sacaron los medios, esta es la realidad. Pero bueno, a mí me encantaría que todos los candidatos pudieran expresar sus plataformas libremente y que no tuviera cruzado por un tema tan complejo para la sociedad. ¿Se está pudiendo hacer eso? Sí, yo creo que sí. Más allá de este tema muy puntual, en lo demás, por lo menos nosotros siempre tratamos de hablar y de llevar las propuestas por las cuales los vecinos ratificaron a Martín Yarllora como gobernador electo, que esto no hay absolutamente ninguna duda, y todo el mundo ha visto que la ciudad de Córdoba ha cambiado. ¿Nosotros aspiramos a seguir transformándola con cosas que faltan? Sí, por supuesto. Siempre hay cosas para hacer y siempre hay cosas para mejorar. Eso no lo hemos negado, pero que la ciudad tiene un cambio. Desde que hacemos unido por Córdoba está en el gobierno, no tengo ninguna duda. Héctor, se vio en las elecciones del 25 de junio que el peronismo en la capital ganó en la periferia, sacó muchos votos ahí, pero mucha gente no fue a votar. ¿Están poniendo hincapié en eso, en reforzar esas 5 o 6 seccionales donde podrían marcar una diferencia? Estamos trabajando intentamente, no coincido en que seguramente tuvimos resultados diferentes en distintos sectores de la sociedad, pero en donde no nos fue tan bien, sí hemos mejorado con respecto a elecciones anteriores, con lo cual hay un reconocimiento claro. La diferencia de casi 8 puntos no es poco en una ciudad como Córdoba capital y creo, si uno se pone a comparar con los puntos que sacó Martín y Daniel en la elección anterior, obviamente se ha mejorado y eso significa una ratificación del mundo, del rumbo, perdón. Obviamente, siempre se puede mejorar y siempre vamos a tratar de tener una mejor performance, sobre todo en los lugares donde hemos hecho muchísimas obras que le han cambiado la vida a la gente. Eso para nosotros es lo más importante. Ahí es donde fue más díscolo, digamos, y más reticente el voto. Fue uno de los primeros análisis que se hicieron, ¿no? Toda la zona norte, donde hay mucha obra de infraestructura, la circunvalación, los parques y demás, fueron... Uno no gobierna de acuerdo a cómo le fue la elección, uno gobierna para todo, esta es la realidad. Sí sabemos que a lo mejor hay obras que impactan más en algunos sectores muy postergados de la ciudad. Nosotros tenemos más de 4.000 cuadras de tierra. Esta es la realidad, una ciudad como Córdoba no podría tener esto. Pero bueno, eso es producto de continuas gestiones que no pudieron ordenar el municipio para que tuviera un programa importante de obra pública. Hoy se dedican a la inversión pública de la municipalidad 33.000 millones de pesos, casi el 25% del presupuesto en este sector. O sea, antes no se hacía. Evidentemente eso por ahí, cuando vos le haces cordón cuneta, le haces alumbrado, cuando mejorás las plazas para aquellos que a lo mejor no tienen una propiedad importante y que la plaza sería como su patio, sí obviamente le cambia la vida y seguramente nos han apoyado masivamente por eso, ¿no? Ustedes reciben encuestas permanentemente. Recién decías que la mejor encuesta fue el 25 de junio, pero coincidís en que De Loredo empezó un poco más arriba que Paserini, como había empezado en su momento Yargora por encima del juez. Mira, si uno se pone a ver, a lo mejor Rodrigo estaba más instalado por tener una campaña intendente anterior, por tener una campaña diputada y porque permanentemente está en los medios de Buenos Aires, que tiene una influencia muy importante en lo que es toda la sociedad de Córdoba. Ahora, yo la verdad que no me quedo en eso. Yo creo que la gente es muy inteligente y va a saber valorar las cosas que ve. O sea, en algún momento, fíjense lo que estamos hablando, se lo cargaba, se lo gastaba, por ahí a Martín, porque le decían pinturita o creo el señor de los rodillos. Y la verdad que la ciudad de Córdoba cambió. Es un ejemplo de arte urbano que lo están viendo todo el mundo. Y eso también es hacer una ciudad amigable, una ciudad donde a vos te guste caminar, te guste andar, te ponés a mirar a lo mejor los murales que hacen. Pero también hemos hecho otras cosas muy importantes. Nadie se animó a descentralizar esa gran propuesta que hizo un intendente excepcional como Rubén Américo Martí. Hoy tenemos 12 centros operativos que realizan obra y trabajo en los barrios prácticamente a diario. Nunca nadie lo pudo hacer. Y quienes gobernaron la ciudad de Córdoba después de Martí son los que hoy tenemos como adversarios. Así que creo que la sociedad va a saber valorar. ¿Y ahí lo incluís a De Loredo? Que si bien fue candidato, no ganó nunca. No, no estaba directamente en la gestión, pero sí gente de su sector estuvo en el gobierno de Mestre. Y él fue candidato de Mestre. No nos olvidemos de eso también, porque si no, entonces nadie tiene que ver con nadie. Juez fue intendente de la ciudad y Giacomino llegó con juez. Mestre fue parte, gobernó 8 años y De Loredo era parte de la Unión Cívica Radical. O sea, han gobernado. O sea, no podemos decir que no han gobernado. ¿Directamente ha sido el responsable? No. Pero sí me quedo con cosas que comenta a diario nuestro intendente Daniel Pasarini. Cuando se tomaron en esta gestión que De Loredo fue concejal decisiones importantísimas, él no apoyó. La transformación del parque Sarmiento, el generar sectores del presupuesto que fueran para obra a tal o cual lugar, no acompañó absolutamente nada. Estas son las realidades que se puede ver a diario y que lo podemos chequear. Si ustedes quieren, no hay absolutamente ningún problema. La información está disponible. Pichi, el nivel de conocimiento de Daniel Pasarini en toda la ciudad, ¿es, digamos, importante? Ha mejorado notablemente. Yo creo que obviamente está ya prácticamente a los mismos niveles que Rodrigo. Pero bueno, lo que te decía antes, el apoyo mediático que ha tenido, sobre todo en los últimos años, desde que es diputado nacional, con una presencia prácticamente semanal en los medios de Buenos Aires, bueno, hace que la gente también lo conozca. ¿Influye eso? ¿Realmente influye la presencia en las pantallas de Buenos Aires? Sí, no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Perdóname, ¿e influye que vengan a hacer campaña dirigentes de Juntos por el Cambio? Aquí vino Macri, por ejemplo, como pasó con la campaña de Martín Yarzora, Rodríguez Larreta, Bullrich, todos para reparar a... Te diría que no le dio resultado en la campaña provincial. Depende, ¿viste? Estos son apoyos que uno tiene. Yo creo que lo local y la gente, no hay que subestimarla, ¿no? Más allá de que podés brindar tal o cual apoyo. A ver, un ejemplo pongo concreto. Nuestra propuesta para la seguridad en la ciudad es muy clara, es complementar la responsabilidad que tiene la provincia con su policía. Y otro candidato propone, yo te diría que prácticamente desmembrar la fuerza, porque decir, transferirme parte de la fuerza, no es lo que ocurrió en Capital Federal. Perdóname, ¿ya está insistiendo en la legislatura con un proyecto? Bueno, me parece que ha sido muy claro... Con la idea de instalar políticamente la discusión, ¿no? Bueno, me parece que está, y yo concuerdo con lo que dice Daniel, está más preocupado a lo mejor en ser jefe de la oposición que ser intendente de la ciudad de Córdoba. Porque la verdad que hoy llevar una propuesta donde no haya un consenso de desmembrar la fuerza o de cambiarle el color del uniforme, porque vamos a ser sinceros, en Buenos Aires, en Cava, que por ahí una experiencia que por ahí quiere importar y las realidades son muy diferentes en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires con Córdoba, se transferiría una policía prácticamente que su mayor capital o su mayor lugar de acción era la Capital Federal. La Policía Federal en distintos lugares del país tenía muy poca trabajo diario, digamos, cotidiano, territorial. Pero acá en la provincia de Córdoba estaríamos desmembrando. Para la capital una fuerza diferente y después todo el resto de la provincia. ¿Y entonces qué haríamos? ¿Todos los intendentes podrían pedir exactamente lo mismo y tendrían el mismo derecho que podría tener la ciudad de Córdoba? No, yo creo que no hay alguna ciudad que tenga un poquito más de importancia que ciudades del interior. Entonces tenemos que trabajar coordinadamente. Es un cambio muy importante lo que es la propuesta de Daniel, que se trata de complementar lo que va a hacer Martín Yallora, que es nuestro gobernador electo y que es parte del mismo equipo. Trabajar mancomunadamente, entonces yo no voy a ir a discutir y es más. Hasta me parece peligroso que ya empecemos a poner proyectos antagónicos cuando ha sido muy claro el gobernador. La responsabilidad de la seguridad por la constitución de la provincia de Córdoba es de la provincia. Entonces ya empezar con todo este juego es muy peligroso. Pichi, la seguridad uno ve que es uno de los ejes de campaña. Quedan dos semanas y un poquito más. ¿Qué otro? Creo que el plan de obras que va a llevar adelante Daniel Pasarini es importante. Todo lo que es lo que se está haciendo es profundizar lo que ya está haciendo Martín Yallora y obviamente con otros temas importantes, sobre todo el tema de seguridad. Complementar, Daniel es él el que lo tiene que explicar, obviamente, yo no soy candidato, pero me parece que la propuesta es más que interesante porque ha sido ratificado el rumbo que tiene la ciudad en las elecciones provinciales. Y obviamente Daniel con su impronta también le va a poner una parte muy importante porque es la continuidad con las nuevas realidades. Todo lo que es la economía circular, la descentralización, los puntos verdes, definitivamente podríamos estar hablando muchísimo de todo lo que estamos haciendo. Hoy ya también Daniel en algún momento dijo que vamos a poder cubrir la ciudad absolutamente con toda la luminaria pública a LED, que es un compromiso que ha asumido, la pavimentación de 4.000 cuadras, la nueva propuesta, el nuevo sistema de transporte que obviamente ya se vence la licitación, la actual concesión a fin de año y seguramente se va a discutir bajo bases sólidas que son estudios que se están realizando en un convenio con la Unión Europea. Hay muchas cosas muy importantes en esta gestión. ¿Te imaginas un final cabeza a cabeza como fue en la elección provincial? Que casi nadie lo vaticinaba, pero terminó siendo así. No tengo la bola de cristal, pero sí me imagino festejando... No, pero te lo pregunto por percepción, no por número que está viendo. Me imagino festejando el próximo domingo 23 de la noche, cosa que no pudimos hacer el 25, no pudo hacer Martín Yarjora cuando todo el mundo sabía los números reales. Pero sí creo que el 23, más allá de los errores que perjudicaron a todos. Y ahora tenés fe de que, más allá de ganar, tenés fe de que vas a poder festejar porque ya tienen oficialmente los datos. No, no tengo oficialmente ningún dato, no creo que lo vamos a tener ahí. Bueno, alguna propuesta debes tener. Estamos bien, confiamos en nuestra propuesta y va a ser una elección distinta, obviamente. Perdona Pichí, tenés fe de que van a ganar, pero de que el escrutinio se va a conocer oficialmente. Sí, porque ya se dejó en claro que no se va a utilizar el sistema Turing, que fue obviamente la dificultad que hubo, la transmisión de los datos, porque los datos prácticamente lo que tenían todos los partidos fueron lo que en definitiva, algún voto más, voto menos, se confirmó en la justicia electoral. Y yo me quedé con una cosa que me parecía raro, porque los datos que había para legislador y para tribunal de cuentas sí eran buenos, pero lo que había para gobernador, no. Muy extraño, ¿no? Pero bueno, todos sabemos muy bien cuál es la conducta institucional que todas las fuerzas políticas tenemos que tener en el momento de una elección. Va a ser más fácil la boleta esta vez, ¿no? Se supone que se va a conocer más temprano. Sí, yo creo que sí, confío que va a ser así, que todos cuando se comenten errores obviamente tratan de subsanar. En este caso es la municipalidad o a través de un tribunal que va a llevar adelante la elección y esperemos, ya ha tomado nota ya obviamente de las dificultades que han tenido la elección provincial. Pichi Campana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Nos vamos a la pausa. En instantes nada más seguimos hablando de lo que ha dejado la elección a gobernador y uno de los resultados más apasionantes que hace pensar qué se viene de cara al futuro. El resultado en el tribunal de cuentas. Uno de sus integrantes va a estar aquí en el programa. Ya seguimos. ¡Gracias!